estimados como les va un gusto saludarlos y seguir aprendiendo juntos en este caso ha ingresado a nuestro taller un aire acondicionado tipo estos portátiles y modelos portátiles justamente como para poder verificar podrán observar ustedes si estos modelos disponen de la posibilidad de modificar los diferentes parámetros aquí en la parte superior del equipo sí bueno aquí tenemos la parte de expulsión justamente de aire frío dentro del habitáculo dentro de la habitación y en la parte externa a través de una manguera si se conecta para poder sacar el aire caliente el aire caliente que tiene que extraer este justamente producto del funcionamiento del sistema y demás en este caso queríamos mostrarles este equipo funciona la parte de la turbina frontal la turbina trasera el motocompresor también se pone en marcha pero sucede lo siguiente directamente no enfría absolutamente nada estuvimos viendo verificando justamente cada una de las partes y bueno lo que hicimos fue desarmar si fíjense aquí en este costado tenemos la unidad acá tenemos el motocompresor justamente y fíjense lo siguiente lo que hicimos fue en primera instancia descubrir dónde es que lleva una t para poder anexar un apéndice si un apéndice que vamos a utilizar para poder cargar el fluido refrigerante en este caso es 410 es un equipo relativamente nuevo no tiene más de un año bueno descubrimos justamente en la parte de baja presión y pusimos un apéndice para poder cargar gas recuerden ustedes que estos modelos no traen directamente un cañito como para poder cargar gas directamente viene totalmente anulado si viene con un chicote de caño que viene apretadito entonces sí o sí hay que sacarlo y poder poner justamente un apéndice como el que tenemos aquí en este caso porque estamos separados aquí en esta parte porque hemos puesto dos bueno observen ustedes lo siguiente este equipo tenía una fuga de refrigerante cuando abrimos el sistema empezamos a notar que bueno en esta parte de aquí teníamos justamente un poco de aceite que es lo que estamos buscando cuando buscamos una fuga de refrigerante buscamos aceite y o polvillo pegado en el aceite se forma justamente en los costados de la fuga de refrigerante sí como consecuencia estuvimos viendo en esta parte ya hemos localizado por dónde es que viene justamente esta pequeña fuga pero queríamos mostrarles cómo lo pueden hacer si fíjense lo siguiente tenemos el caño esta es la parte condensadora está la parte que calienta así y aquí ya si pueden ver tenemos la turbina sí que es la que extrae aquí es donde va conectado justamente el caño la manguera gruesa esa que se conecta hacia afuera del establecimiento hacia afuera de la oficina o de la habitación para poder extraer el calor del recinto entonces esta parte de la condensadora y más que nada con estos equipos que son r 410 es mucha presión justamente en la parte de alta así y son bastante frecuente las fugas en estos modelos como consecuencia estuvimos viendo y fíjense miren este caño que va acá se conecta con este otro así de esta manera así yo puse aquí justamente un apéndice para poder inyectar presión con nitrógeno sí y tuvimos que tapar esta otra puntita porque si no lógicamente retornaba por aquí pero qué es lo que pasa esta especie de s que lleva aquí justamente cuando el equipo arranca si vibra un poquito entonces transmite todo este movimiento constantemente acá entonces qué es lo que sucede en la parte fija es donde empieza a trabajar el material hasta que los fatiga y empieza a perder lo que nosotros vamos a hacer acá es hacer una especie de rulitos y un rulito de esta manera una o dos vueltas para que éste se mueva pero en el rulito se pierda la vibración justamente si entonces de esa manera no tenemos inconveniente es decir el motocompresor digo desde acá ahí está se mueva desde aquí esta vibración pero la compensa el rulito si de caño de un cuarto que le vamos a hacer porque encontramos una pequeña fuga hay diferentes elementos que se utilizan para poder encontrar la fuga de refrigerante hay detectores y demás nosotros seguimos buscándola justamente con la esponja porque como queda todo totalmente manchado lamentablemente hay veces que no se puede localizar bueno fíjense ustedes aquí vamos a poner en la manera estadística que siempre se utilizó si ahí va fíjense cómo va haciendo la espumita si va haciendo el globito justamente en esta parte es una nano fuga es muy chiquitita en realidad lo que pasa que tenemos una presión importante bueno estamos en 120 pci tampoco es mucho como para presurizarlo pero fíjense que ya está perdiendo en esta parte sí y es donde el caño si queda solidario a la cañería entonces claro trabaja el compresor y cuando para si o arranca en sus correspondientes estados de funcionamiento genera la falla correspondiente bueno ahí está por terminar de reventarse una de las burbujitas y fíjense sólo estuvo hurgando un poquito porque la idea era poder verificar esto vamos a tener que reparar por completo sí entonces ahí es donde está la fuga todo este contorno estaba totalmente este lleno de aceite por eso es que estuvimos verificando y deduciendo que venía por acá entonces qué es lo que hace un buen mecánico primero va a inspeccionar visualmente si es que hay aceite si la evaporadora o la condensadora está totalmente limpia y dudo que haya una fuguita de refrigerante ahí si el equipo está en cero este equipo estaba directamente sin nada de presión sí entonces lo que se tiene que hacer es verificar dónde es que teníamos justamente un poquito de aceite o tierra pegada en la cañería si en este caso la hemos encontrado y está en esa parte pasos a seguir vamos a tener que cambiar este múltiple a este caño a ver si podemos extender un poquito más hacia afuera ahí está a este caño que tenemos aquí vamos a tener que seguirlo pero en vez de que se comunique de acá a acá como estaba antes vamos a bajar le vamos a dar dos vueltitas sí y lo vamos a conectar acá entonces esta vibración del motor fíjense aquí ahí está el motor que está en sus tacos de goma entonces fíjense ustedes como se mueve digamos y hasta inclusive les digo más en el mismo transporte si se puede llegar a deteriorar entonces cuando él se mueve continuamente transmite a través del caño y se fatiga en el punto fijo ahí es donde se genera el inconveniente bueno ya hemos presurizado de esta manera vamos a solucionar justamente este inconveniente que tenemos luego de que solucionemos vamos a hacer vacío y vamos a cargar justamente el r 410 sí que es el gas actual que se está utilizando en la parte de los equipos de refrigeración y aire acondicionado más que nada así recuerden que el apéndice no lo trae tienen que instalarlo ustedes los equipos de aire acondicionado ventana o tipo split como esta característica no traen apéndice no tiene valvulín digo traen el apéndice solo simplemente así que tienen que des soldar y poner un valvulín o si no utilizar una válvula pinche sí para hacer servicio pero viene totalmente hermético estos modelos los saludos que anden muy pero muy bien gracias como siempre por estar del otro lado no se olviden de suscribirse a nuestro canal atp acondicionamientos y servicios los encontrás en facebook como atp acondicionamientos y en instagram como atp servicios saludos para todos nos vemos muy pronto muy bien aquí ya tenemos la presión estaba en 120 ya está empezando a descender o sea que si viene por ahí la fuga luego de que finalicemos eso sí no se olviden nunca una vez que finalizaron de hacer el trabajo tienen que volver a presurizar para corroborar que el trabajo que hicieron está ok y que no haya otra fuguita más en algún otro lado saludo para todos nos vemos en el próximo vídeo